¡Hola, hola! Bienvenidos a VideoTube. En la siguiente media hora verán los videos más entretenidos y divertidos de la internet. Como ven en un estudio de televisión, todo puede pasar, como es el caso de este periodista que sufrió un ataque de risa cuando le tocó entrevistar a un señor que sufrió un pequeño cambio de su cuerpo. ¿Qué cantante de rap norteamericano se parece a este perro salchicha? La respuesta es Snoop Dogg. A continuación les vamos a mostrar los videos más divertidos que le han dado la vuelta al mundo por lo buenos que son. No perdamos más tiempo, vamos a ver. Ay, y estas tampoco se salvan. No perdamos, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el personaje que aparece en esta foto? Brad Pitt, John Lennon o Marilyn Manson. Con esto nos vamos, pero los dejo antes con el video más visto de la semana. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!